¿Qué cosa es? Ah, sí, ya. Ya iniciaron los play-offs, pero hay un problema que está pasando con algunos clubes de la Liga Mexicana que tienen registrados a jugadores que son de doble nacionalidad, pero cuyas actas de nacimiento fueron alteradas o mal hechas en diferentes oficinas de registros civiles, como Concordia, ya que hablaba usted de Concordia, como Castaños Coahuila, como La Huacana Michoacán. Entonces, son jugadores que son cubanos, americanos, dominicanos, venezolanos, que resulta que ya son mexicanos de la noche a la mañana. Entonces, hay una inconformidad por parte de ciertos equipos que no contratan esos jugadores porque sienten que están en una desventaja deportiva y que los equipos que están ganando son los que recurren a este tipo de peloteros. El problema, digamos, ya es tan grave que la directora del registro civil de Sinaloa solicitó la revocación de las actas de nacimiento de 13 jugadores de Leones de Yucatán. Le pidió a Renapo que anule también las CURP, pero entonces el reclamo de José Antonio Manzú, el presidente de Tecolotes de Dos Laredos, es que se pueda hacer una revisión de todos los 230 jugadores de doble nacionalidad que están en la Liga Mexicana para verificar que sus actas de nacimiento no estén alteradas porque incluso presidentes se construyen, es decir, se buscan nombres con apellidos que cuadren con fechas de nacimiento de los padres o de los abuelos para otorgar la nacionalidad que no les corresponde. Entonces, la pregunta es, ¿podría el Renapo realizar esa investigación con las oficinas de los registros civiles en pos de la justicia deportiva y de que equipos que no hacen eso, como Olmecas, Piratas, los que no tienen tanto dinero, puedan competir, digamos, con el Fair Play Deportivo? Está muy comprometedora tu pregunta, pero vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué está pasando? De que están haciendo trampa algunos equipos. Están contratando, que dice en el ambiente del béisbol, cachirules. De repente aparece que nacieron en un pueblo de Finaloa, de Durango, de Chihuahua. Hermanos de otros países. Les consiguieron las actas de nacimiento. Y entonces, violan lo que está en el reglamento de que debe de haber solo un número de extranjeros por equipo. Como falsifican las actas, pasan como si hubiesen nacido en México. Y sacan el pasaporte también. Sí. Sí. Entonces, como ahora viene el inicio del playoff, pues se están reforzando de esa manera. Le voy a pedir a Ana Guevara, porque existe un tribunal del deporte. Sí, la CAP. Sí, que hagan la investigación. Pero también aprovecho para hacerle un llamado muy respetuoso a los dueños de los equipos para que si se cayó en este error, se rectifique. Es de sabios cambiar de opinión. Tendrían que sacar a los jugadores de los equipos. Ellos mismos. Ellos saben que lo hagan ellos mismos para que no pasen después la vergüenza de que la investigación demuestre que actuaron con trampa. Eso no ayuda en el béisbol ni en ningún deporte. Hay que respetar las reglas. Y Renato, presidente, ¿puede revisar la... Es que yo creo que la Comisión del Deporte este tribunal de acá sí puede hacer la la investigación. Pero es que solo es de apelaciones. Si castigan a alguien, pues se inconforma y no puede per se en... Yo creo que sí pueden. Sí pueden. Y además creo que vamos a contar con el apoyo de todos los dueños de franquicias. Que la mayoría es gente... Todos. Son gentes que se portan muy bien. Lo que pasa es que se... se ofuscan, se calientan, quieren estar en la final y... quieren estar hasta lo último y nada más decirle como le escribía al abogado de García Luna, ¿no? que el fin no justifica los medios. Que no es este... lícito. ¿Usted estaría de acuerdo que en lugar de que recurrieran a esto hubiera libre contratación de extranjeros para que todos puedan jugar? Pero eso ya lo resuelven después. Lo que hay que evitar es que hagan trampa. Porque además ¿cómo se va a ocultar? No puedo aquí decir todo lo que sé por respeto. Pero ya lo sabía. Porque, claro, pues, es que aquí llega de todo. Aquí me llegan expedientes de corrupción. Luego hasta se enojan cuando los doy a conocer. Este... Pero, este... Aquí llega de todo. Entonces, sé muy bien lo que está pasando. Y más en este caso que es el béisbol. Entonces, ojalá y se resuelva. Y le voy a pedir al Consejo del Deporte que se apure a hacer la investigación y a lo mejor ya no voy a hablar de eso porque ya va a quedar resuelto. Si no se resuelve, entonces sí una mañanera. Una mañanera. Más. o dos o tres. O tres. Presidente, yo...